bienvenidos mis hermanos este es el repaso volvemos al evangelio del domingo pasado te acuerdas te acuerdas cuál era el evangelio del domingo pasado espero que sí volvemos a ese evangelio tomamos una palabra unas palabras un versículo y lo hacemos más nuestro más nuestro a través de una sencilla meditación y a través de a través de música música sencilla hoy tenemos un ritmo un ritmo que te va a extrañar hoy tenemos un ritmo que te va a gustar también entonces estamos en lucas 17 17 pero primero vamos a pedir el auxilio del espíritu santo el auxilio del espíritu santo para poder asimilar esta esta palabra hacerla nuestra te adelanto es una palabra dura es una palabra triste es una palabra que nos golpea porque golpeó primero al corazón de cristo pidamos la intercesión de maría santísima para ese ese renovar nuestro corazón con la gracia del espíritu dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén lucas 17 17 ese es el texto que vamos a tener y aquí nos vamos y aquí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Década? ¿Década qué es? ¿Cuántos años? Década, diez, ¿no? Uji, hoideca. ¿Acaso los diez? ¿Acaso no fueron? Porque uji es acaso no, ¿no? ¿No fueron acaso limpiados los diez? ¿Joy de Enea? ¿Los nueve? ¿Dónde? Literalmente eso es lo que pregunta. ¿Joy de Enea? ¿Los nueve? ¿Pú? ¿Dónde? ¿Los nueve? ¿Dónde? ¿Los nueve? ¿Los nueve? ¿Dónde? ¿Los nueve? ¿Dónde? ¿Los nueve? Esa es la pregunta. Por última vez. Uji, hoideca. ¡Eka zariste san! ¡Uji joideka! ¡Eka zariste san! ¡Uji joideka! ¡Eka zariste san! ¡Uji joideka! 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 ¡Los nueve! ¿Qué está pasando con la gratitud? ¿Qué está pasando con la alabanza a Dios por todo lo que él realiza? Un lamento de Cristo, una voz, una voz triste de Cristo que tiene que golpear nuestro corazón, pero para bien, para sanarlo. ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias por estar aquí! ¡No se te olvide! ¡Uji joideka! ¡Eka zariste san! ¡Uji joideka! ¡Eka zariste san! ¡Uji joideka! ¡Eka zariste san! ¿No fueron sanados los diez? Bueno, ahí te dejo esa inquietud. Nos vemos en la próxima. ¡Que Dios el Señor te bendiga! ¡Ya! ¡Ya!